La Super 7 Continuamos Ahora la Super 7 La pasión del dominicano Recuerden que ustedes pueden sintonizarnos al mismo tiempo por EN Televisión lanaciondominicana.tv en televisión pero también en la 107.7 en cualquier lugar del país porque es una misma frecuencia, en la 92.5 para todo el Cibao y de la misma manera en 8 aplicaciones para todo Estados Unidos y Europa pueden seguirnos en nuestra cuenta de Youtube en nuestras cuentas de Twitter de Instagram dentro y fuera del país de 3 a 6 de la tarde dice el doctor José Joaquín Pueyo en una información que ahorita vamos a ver en detalle científico dominicano que para el 2050 120 millones de personas tendrán Alzheimer para el 2050 120 millones de personas tendrán Alzheimer el 75% de ellos en la India China y América Latina o sea que nos toca a nosotros de lleno esta mañana esta mañana cuando estaba editando una conferencia magistral neuro psicofisiología y la ciencia neurológica la neurociencia cognitiva hizo la advertencia el doctor José Joaquín Pueyo nosotros vamos a verlo en detalle un chino más tarde porque ahora vamos a conversar con uno de los speakers del partido fuerza del pueblo con uno de los congresistas más experimentados del país que ha salido bien parado incluso de las consideraciones que todos los ciudadanos dominicanos tienen sobre el congreso y donde se le reconoce no solo las calidades del aporte que ha hecho como congresista sino su valía como activo político del sistema de partido político más allá incluso de la propia fuerza en la cual es dirigente Rubén Maldonado bienvenido muchas gracias buenas tardes para todos creo que ustedes van a tener que invitarme más menudo a este programa con una introducción de esa naturaleza cuando viene a ver hasta peligran algunas candidaturas presidenciales me hace falta poca cosa ya gracias hermano no te entusiasme demasiado él tiene la tendencia de solo resaltar las virtudes de sus invitados la dejamos para después muchas gracias por tu valoración lo que me parece bien es bajo la consideración de que aquellos que tú invitas a tu casa puedes preguntarle de lo que tú quieras pero de entrada tiene que saber que debe brindarle agua, café o lo que ellos necesiten porque está en tu casa es cierto así es entonces lo cortés no quita lo valiente y de entrada Rubén ¿qué va a pasar en el 2024 donde ya se apuran tres candidaturas con principalía la del PLD la de la Fuerza del Pueblo y la del PRM y ustedes han estado construyendo una de estas tres para la presidencia que se va a decidir en el 2024 mira evidentemente que estamos viviendo en nuestro país un acontecimiento que creo que ninguno que estamos aquí recuerde porque no creo que haya sucedido lo que está sucediendo en nuestro país todos sabemos que regularmente cuando un gobierno asume un periodo presidencial y mucho más cuando es un gobierno que surge nuevo que es su primer periodo regularmente ese gobierno conserva un nivel de popularidad y de aceptación en la población que sobrepasa siempre los primeros dos años los primeros dos años inclusive aquí hemos establecido que son prácticamente la luna de miel de todos los gobiernos sin embargo por razones que de una forma u otra son entendibles una crisis sanitaria que asustó prácticamente el mundo entero el globo terráqueo una crisis económica que derivó de esa misma crisis sanitaria sumado eso a los las inexperiencias y los inexpertos en el manejo de las cosas del gobierno y algunos errores garrafales que se han convertido en el gobierno este gobierno pues ha prácticamente agotado los niveles de popularidad que esa luna de miel podía haberle conseguido en los primeros años la agotó en los primeros cinco o seis meses entonces hoy por hoy se presenta un escenario político donde evidentemente el pueblo dominicano pide a grito que le gobierne alguien que lo pueda sacar de la situación en la que estamos y en consecuencia cuando se pone a mirar hacia atrás aunque se ha planteado que no se mire hacia atrás tenemos necesariamente que mirar hacia atrás y mirando atrás entonces nos damos cuenta que solamente tenemos en el espectro político dominicano un solo hombre que tenga capacidad por la experiencia por la capacidad de manejo por la cómo ha enfrentado la diversa crisis que hemos tenido que puede sacar el país de ese toalladero y ese se llama Leónel Fernández por eso en consecuencia hoy de cara al 2024 todo lo que presenta es que nuestro país va a elegir al presidente Leónel Fernández una vez más presidente de la república ¿hay algún país que tú conozcas Rubén Maldonado en el mundo? Pongámoslo realmente más cercano a nosotros en América Latina que haya manejado con más eficiencia o eficacia las dos crisis más importantes que ha enfrentado este país en las últimas décadas la pandemia desde el punto de vista sanitario que nos obligó a un confinamiento de más de un año y casi dos años porque en alguna medida seguimos impactados por el efecto de la pandemia creando una situación de incertidumbre que afectó muchas de las actividades fundamentales del país pero también el efecto que ha tenido desde el punto de vista económico en el ámbito productivo por ejemplo la crisis geopolítica generada por el enfrentamiento o por la invasión de Rusia a Ucrania realmente Rubén Maldonado no les reconoce a Luis Abinader lo que le han reconocido por ejemplo la Organización Mundial de Turismo pero no le da la respuesta no, no, no pero no, no no está dando la respuesta porque estoy diciendo está diciendo que este es un gobierno poco experimentado un gobernante que no tiene suficiente experiencia para enfrentar la situación actual del país pero la OMT Organización Mundial del Turismo la CEDAL el Fondo Monetario Internacional la OMS han reconocido en Luis Abinader la destreza suficiente para enfrentar con eficiencia esos dos elementos críticos que ha vivido la República Dominicana y gran parte del mundo querido amigo no puedo contestar todo como pregunta porque hiciste un análisis y la verdad que hiciste un análisis bien concienzudo desde tu punto de vista yo no estoy en desacuerdo con algunas de las cosas que tú planteas reconozco y lo dije en principio que el gobierno asumió una crisis sanitaria lo dije cuando inicié mi conversación dije que estábamos atravesando por una crisis económica lo dije también que no era local que era global y también te dije que por furtura inexperiencia pues tenemos la toalladera que tenemos ahora bien claro que sí que reconozco ciertamente que manejó igual que el gobierno pasado el tema de la crisis sanitaria con destreza y que fuimos efectivos en el manejo de la crisis sanitaria y para eso vale a un 100 vaya aplauso todos nos solidarizamos con eso es más más aún desde el congreso nacional la fuerza del pueblo y por qué no decirlo y el partido de liberación dominicana le aprobamos todo lo que llevó el gobierno como una forma de demostración de que estamos claro cuál era el movimiento el momento que estaba viviendo el país y que el país requería la participación de todos sus hijos en esta gran crisis que teníamos y lo ayudamos aprobamos todo pero la verdad que se volvieron un tollo nosotros somos como bien tu planteas de América el país donde la inflación y la crisis ha dado más rumbo nosotros somos de toda América Latina el tercer país con mayor nivel de inflación y el tercer país con mayor crecimiento en el continente eso no es verdad 12.3 12.3 reconocido por los organismos internacionales los organismos internacionales dijeron que como fruto de un rebote haciendo la comparación con el año de confinamiento cuando se medía entonces el crecimiento del país un año después teníamos un 12% pero eso fue en relación al año pasado todos fueron medidos igual todos pero a mí me gustaría más que hablemos de las cosas que son tangibles de la realidad y cuál es la realidad que hoy está atravesando la República Dominicana la verdad es que los dominicanos y las dominicanas hoy tienen que comprar los alimentos más caros que en todos los países de América y eso sucede por la ineficiencia del Estado Dominicano hoy reconocemos y estamos todos de acuerdo y eso vos Populi que solamente solamente Nicaragua Venezuela y Brasil son los únicos Argentina perdón son los únicos países que la inflación ha sido mayor que la República Dominicana y cuando tú buscas la razón de por qué naturalmente las malas aplicaciones de las políticas económicas dotadas por este gobierno una de ellas por ejemplo este gobierno en el medio de una gran crisis alimentaria donde todos los organismos internacionales como la FAO como el G7 como todas las grandes potencias han dicho que no vamos a tener que enfrentar a una de las crisis de alimentos más grandes que hemos tenido en los últimos 100 años este gobierno comienza a destruir el aparato productivo algo sin sentido el aparato productivo en vez de tú estimularlo y mantenerlo este gobierno adoptó medidas como fue la ley especial de aprobación de exención de los impuestos de tasa cero donde privilegiaba la importación en vez de privilegiar la producción para garantizarle a los consumidores el acceso a los alimentos ¿cómo se explica que ante una crisis económica como la que está absolutando como tú dijiste el mundo es verdad tú me hagas medida tan draconiana y recordemos que Leónel Fernández en materia económica tuvo la responsabilidad de afrontar las dos grandes crisis que hemos tenido más grandes en República Dominicana de los últimos 50 años como fue la crisis del año 1994 con la quiebra de un banco de bancos locales y como fue la crisis del 2007 con la crisis de todos los bancos 2007-2008 de los bancos mundiales que llevó a las grandes potencias y a Europa al colapso total en términos económicos esa crisis la enfrentó Leónel Fernández y Leónel Fernández no se agarró de ella para decirle al pueblo dominicano que pague el pueblo dominicano con la carestía y los insabores que hoy estamos pasando por la crisis no al contrario la enfrentó la manejó y el país salió a flote algo que no está sucediendo con este gobierno y esta crisis a nivel que Rosario bueno yo me veía con atención y escuchaba por supuesto las preguntas respuestas preguntas respuestas verdad entre Chávez y nuestro invitado pero yo ahora que pena que se salieron de la discusión del debate pero ahora yo quiero expresarle a nuestro invitado primero una preocupación personal Johanna hacía un comentario más temprano y yo le decía wow que ocupados están los diputados porque en medio de una situación de pesadumbre colectiva mundial en medio de necesidades muy perentorias en la realidad dominicana con leyes hay al menos tres leyes que a mi juicio son básicas la ley de agua la ley de reordenamiento territorial y el código penal por lo menos esas tres para mí son leyes determinantes en el desarrollo del país entonces respecto a esas tres leyes en específico yo siento un silencio sepulcral ahora hay una un comentario sobre la ley de extensión de dominio que a mi juicio es importante pero que finalmente la gente ni sabe con qué se come eso entonces yo le pregunto a usted usted de hecho presidió la cámara de diputados es vocero de una bancada importante en qué están nuestros diputados y diputadas porque hay leyes vitales que ni estamos ni siquiera hablando de ellas y ustedes hoy declararon el tabaco patrimonio no es que eso no sea importante pero pero a nivel que excusame se indujo a la población a pagar bombillos también como parte de esa agenda también entonces pero pero uno como que esos temas país como que no siente a la cámara concentrada en eso tiene razón desde el punto de vista que hay leyes importantes como fue la ley de agua la ley del ordenamiento territorial y el mismo proyecto de ley del código penal que deben ser aprobados los ambos proyectos los tres están en agenda en la cámara de diputados y no son proyectos nuevos son proyectos que bueno el código tiene más de 20 años la ley de agua tiene como 15 y el ordenamiento territorial cuando yo llegué a la cámara ya estaba el código penal y eso hace 22 años para que tengamos unas ideas es mayor de edad y un poco más pero ciertamente aún esos proyectos no han podido salir y creo que hay una mea culpa debemos reconocer que no hemos tenido la capacidad de ponerlo de acuerdo no solamente en la cámara de diputados sino la misma sociedad dominicana como tal porque el tema del código penal no es un problema ni siquiera de los diputados es un problema de los sectores que realmente tienen posiciones encontradas respecto al tema que es lo que tiene que ver con los liberales y es lo que tiene que ver con los conservadores disculpe el paréntesis porque hay temas que son de la responsabilidad de nuestros legisladores a favor o en contra no es responsabilidad de ellos entonces salen del congreso a discutirse en el seno de la sociedad entre comillas de hecho ahora pasó con la ley del ciberdelito que las retiran del escenario congresional que es un escenario de discusión y de posición y ahora la dejan en una comisión de notables entonces como que a los senadores y diputados eso es histórico eso no solo hoy cuando hay que discutir como que le quitan la discusión a ustedes eso no lo he compartido no comparto esa actitud que verdad ciertamente este mismo gobierno así lo hizo este gobierno por ejemplo temas de importancia que debieron tratarse en el seno del congreso nacional decidió llevar lo mejor al CES pasó lo que tenía que pasar fracasó salió sin ningún tipo en la misma ley electoral eso se llevó primero se estaba discutiendo en el seno del consejo económico y social sin embargo las fuerzas políticas forman parte de ese escenario forman parte pero es una discusión escenario porque los políticos y los legisladores son políticos entonces yo creo que los partidos políticos pueden expresarlo muy bien eso es una realidad que tenemos ahora para sinterrizar la parte que tú planteabas en tu introducción es cierto es una falencia que tenemos nosotros los diputados del congreso nacional hay proyectos de ley que debieron aprobarse no se han aprobado que son de importancia vital esa tiene que ver mucho con con el país que tenemos porque no es ni siquiera por los diputados es también por lo que los diputados representan es por lo que representan los diputados son una expresión del pueblo dominicano aquí tú encuentras en la cámara de diputados diferentes individuos con diferentes tipos de clases pertenecen a diferentes tipos de pensamientos y eso se expresa también como en la sociedad por ejemplo en el caso que tiene que ver con el código penal el gran dilema que había en el código penal es las tres causales sin embargo nosotros en el 2018 siendo presidente de la cámara nosotros introdujimos un proyecto de ley que sacaba las tres causales y la discutía en un ambiente diferente la sacaba del código penal para qué para detrabar la el conocimiento de la del proyecto sin embargo ese proyecto perimió en este gobierno llegado a este gobierno el presidente Pacheco en la cámara de diputados mostró interés por ese proyecto y volvimos nosotros y se reunió conmigo y hablamos el tema y volví yo entonces otra vez de nuevo e introduje el proyecto de ley y ciertamente se sacó esas tres causales del proyecto del código penal y se está estudiando como una ley aparte y eso permitió que el código entonces avanzara en su discusión y todos pensamos que ya el código se iba a aprobar y todo o la PRM jugó la jugada hizo todo lo contrario a lo que prometió el PRM había dicho desde que llegó al gobierno que estaba comprometido con el código penal sin embargo cuando en la cámara de diputados la primera legislatura apoyamos el código aprobamos el código y lo enviamos al senado el proyecto casi al PRM los senadores hicieron una jugareta y me recuerdo como ahora mismo recuerdan ustedes también que el día de su aprobación no fueron a la sesión para propiciar que el proyecto se cayera y no se conociera lo que significa que una cosa decían con la boca pero en el corazón ellos anhelaban otra como está pasando ahora mismo también con la ley de distinción de dominio están proponiendo la ley de extinción de dominio pero en el fondo no la quieren y por eso es que tú ves que promueven la ley de extinción de dominio y tratan de hacerla una realidad a sabienda de que tiene grandes vicios de inconstitucionalidad porque en el fondo lo que quieren es salir de ellos ahí si pueden ustedes ponerse de acuerdo porque son aspectos técnicos legales no, no son aspectos técnicos son aspectos constitucionales por eso con más razón hay que sacar la parte que refiere la constitución nosotros particularmente estamos súper de acuerdo con esa ley recuérdense que ese proyecto surge en la constitución del 2010 la constitución de Leonel Fernández nosotros como fuerza del pueblo queremos la ley de dominio de extinción de dominio ahora desde el gobierno quiere la ley de extinción de dominio para ser complaciente con unos sectores extranjeros internacionales que quieren que le aprueben la ley pero ellos saben muy bien que si aprobamos esa ley en las condiciones que está va a pasar lo mismo que pasó con la ley de partido que después que la aprobamos tiene 18 actos de inconstitucionalidad de los cuales ya han fallado 14 eso va a pasar con esa ley también la van a declarar inconstitucional porque evidentemente tiene muchos vicios de inconstitucionalidad y este gobierno en el fondo no la quiere lo que quiere es aparentar con ella hacer campaña política Rubén Maldonado expresidente de la Cámara de Diputados yo quiero apelar a esa memoria histórica de legislativa que usted ha tenido durante estos 22 años de ejercicio ¿verdad? precedentes como el actual que se da con el caso de la ley de extinción de dominio hemos tenido por ejemplo iniciativas en el pasado donde un poder ejecutivo se involucra sobre el interés de que se le apruebe una ley que a sabiendas ha habido rechazos porque se considera inconstitucional y donde hasta la asociación de bancos privados de la República Dominicana ha emitido una consideración mi opinión la opinión que yo quiero de ustedes es cómo usted percibe que esto pudiera ser visto por los sectores y los que invierten en la República Dominicana de cara a la seguridad jurídica que desde el poder ejecutivo se esté promoviendo una iniciativa con indicios de inconstitucionalidad y no solamente que se esté promoviendo que esté inclusive tratando de tomarlo como tontos útiles lo que pasa es que en este gobierno piensan que este es un país estúpido porque cómo tú le vas a decir al pueblo dominicano que esa ley no es orgánica cómo es posible que tú le puedas decir al pueblo dominicano y tal como hicieron en el Senado ¿por qué es orgánica? para que la gente común le entienda porque trata un derecho fundamental que es el derecho a la propiedad el derecho a la propiedad es el derecho más fundamental de todo sistema capitalista por eso es lógico el patrimonio el patrimonio te está afectando lo más importante de un ser humano después de la vida entonces esa ley es orgánica pero ellos te dicen que no porque quieren lo que quieren es salir del paso porque no tienen un deseo real de aprobación es una posición de bloque del PRM de los legisladores del PRM ellos como partidos están en esa decisión ¿y cuál es la diferencia para fines de aprobación? ¿que sea orgánica o que sea ordinaria? que para aprobarla como una que no es orgánica la apoyan como una mayoría siempre ellos tienen los votos para eso si es orgánica requieren de la dos tercera parte en consecuencia tenemos que ponernos de acuerdo y hacer el proyecto de ley que manda y que requiere el país pero yo le voy a poner un solo ejemplo para que ustedes vean que son reincidentes lo mismo es que hacen lo mismo le voy a explicar por ejemplo en el 2018 siendo yo presidente de la Cámara de Diputados estamos estudiando el proyecto de ley de partidos que enviaron desde el Poder Ejecutivo que tenía un interés el Ejecutivo de ese entonces en aprobar ese proyecto de ley con esas condiciones a pesar de todas las inconstitucionalidades que evidentemente tenía el PRM estaba de acuerdo con nosotros el PRM y nosotros el sector que representaba el presidente Donal Fernández en el Congreso quien encabezaba quien le habla se reunió con el PRM más de 50 veces en las comisiones nos reuníamos aparte buscando sacar un proyecto que no tenga esos vicios de constitucionalidad y ellos estaban de acuerdo sin embargo como terminó la película el PRM votando a favor de todo ese proyecto entero que hoy el Tribunal Constitucional lo tuvo ha tenido que dar 14 sentencias 14 sentencias a favor de actos de inconstitucionalidad y ellos lo aprobaron igual están haciendo lo mismo con la variante de que ahora desde el gobierno ellos estimulan una ley hablaste del 2018 pero el PRM no era mayoría en el Congreso pero hacía mayoría con el PLD tenían 40 y pico diputados 50 diputados aprobaron la ley entre ellos si hubiese tenido una posición contraria tú eras parte del PLD en ese momento pero dentro del PLD teníamos una posición contraria con la posición que desde el ejecutivo se planteaba con esa ley de partido y no votamos por ella al contrario 42 diputados votamos en contra de ese proyecto de ley pasó porque la cantidad de diputados del gobierno que estaba de acuerdo con ese tema y en los votos del partido revolucionario moderno lo que quiero señalar es que hay una actitud manifiesta también con este proyecto hacer campaña electoral porque lo que venden es que usted no quiere la ley porque está en contra va a ocupar lo lavado de la corrupción pero señor pero a usted se le olvidó o usted piensa que somos suecos que ese proyecto que lo metió en la constitución se llama leonel fernández reina y que cuando lo metió sabía muy bien lo que estaba poniendo y que si no se ha aprobado todavía es porque desgraciadamente no solamente ese proyecto recuerden que hay más de 100 proyectos de ley que deben ser aprobados nuevos en la constitución como mandato de la constitución 2010 y no se han hecho todavía complementar el cumplimiento de la actual constitución de la constitución exactamente Rubén muy puntual perdóname ahí porque hay un puntito que se me quedó muy puntual vamos para allá vamos para allá pero muy puntual van todos van todos pero en fin es cierto que se aprobó la ilusión fiscal en una de las comisiones porque he visto al senador Iván Lorenzo que se ha referido a ese tema y ha reiterado de que se aprobó y que no le han entregado los audios ni las actas para que se pueda comprobar de que fue aprobada la ilusión fiscal es cierto que se aprobó si tienes razón Iván ciertamente en una reunión de la reunión de la comisión bicameral en el senador de la república ellos aprobaron eso estaba en ese entonces quien estaba presidiendo la comisión era el senador de la provincia de Santo Domingo y se aprobó incluir la ilusión fiscal que también es un tema de discusión que también es un tema de discusión porque el problema es que nosotros no podemos hacer una ley como yo me la quiero antojar sino la ley que el ordenamiento jurídico de nuestra nación demanda y acepta y ciertamente el tema de la ilusión tiene algunas dificultades porque en el código penal nuestro la ilusión no es un delito criminal es una la evasión no está tipificada como un delito criminal de manera que tú puedes estar de acuerdo o no pero ciertamente él tiene razón se sometió y ahora ellos para poder sacarla tuvieron que en esta reunión que hicieron en el día de ayer sometieron valiéndose de su mayoría mecánica que tienen sometieron una avaliación y sacaron ese concepto de la noción del proyecto pero es bueno es bueno señalar es bueno señalar que la fuerza del pueblo está de acuerdo con la aprobación de la ley de extinción de dominio lo único que nosotros exigimos es que esa ley como todos los proyectos de ley y como ha sido nuestra norma y nuestra costumbre esté totalmente sujeta y en cumplimiento de los mandatos de la constitución del 2010 Rubén antes de pasar a Johanna sobre esa ley de extinción de dominio se habla de que hay tres puntos en los cuales no se han puesto de acuerdo y no logran el acuerdo la retroactividad de la ley el término de inclusión de la ilusión fiscal porque dicen que eso podría tocar al presidente de la república en razón de bienes poseídos en paraísos fiscales para hablar clarito ¿verdad? y que esos elementos son los que tienen trabado el acuerdo y la presunción de inocencia esos tres elementos son los que tienen ¿por qué esos elementos tienen trabado lo que pudiera ser un acuerdo entre ustedes como fuerza política para aprobar esa ley que se entiende que es conveniente todos dicen que sí simple si ellos modifican y retiran el tema de la retroactividad no hay problema porque es que la constitución es tasativa es mandatoria en ese aspecto y segundo la la ilusión la ilusión es lo que te planteaba ahorita tú puedes estar de acuerdo o no nosotros particularmente no tenemos ningún interés en esa parte como partido político y lo la otra parte es lo que tiene que ver la presunción de inocencia el código la constitución de la república establece tasativamente te lo dice con nombre y apellido nadie es culpable de un hecho hasta que no sea juzgado en justicia para decirlo para que el pueblo ya no lo entienda mejor si usted no ha sido juzgado en justicia en todos sus términos como usted puede decir que usted es culpable y va a ocuparle su bien eso no puede ser es que eso no está entonces ellos han cambiado el nombre ahora no es retroactividad ahora es retrospectividad ahora es retroactividad es que son unos magos son unos genios tienen una capacidad para dos cosas por eso el presidente recientemente le dijo que son en su forma de actuar se parecen mucho a este a estas obras del pintor italiano de Botero todos abultan por ejemplo acaban de dar una información ahora mismo para que tú me dicen que el 23% de los turistas que han entrado al país que fueron 600 mil y tanto en el mes de junio son colombianos es que no es que no calculan es que no cuentan les voy a regalar una caja de computadores pero los turistas colombianos no cuentan pero es que no saben contar porque el 23% de 600 mil y tanto que entraron ellos dicen en junio 144 mil en el mes de junio son 158 mil 148 mil personas resulta que de Colombia a República Dominicana entran 5 vuelos todos los días de a 200 personas por vuelo eso puede ser tú sabes cuántos vuelos se necesitarían diario de Colombia a República Dominicana para meter en República Dominicana 148 mil turistas colombianos en un mes 27 vuelos con una calculadora y calculan porque ellos no saben calcular el problema es que no saben contar y le hablan todo lo que le llega a la boca en consecuencia cuando uno viene y se lo retrega en la cara usted hizo el cálculo de una vez de inmediatamente calcula ustedes calcula oye divídate divide 148 mil 860 entre 180 mínimo de personas por vuelo para que tú cuántos vuelos te va a dar y después divídelo en 30 te va a dar más de 27 vuelos diarios pero puede ser un error de cifras no no puede ser de cifras es que son moteros le gustan abortar le gustan los oye el turismo el turismo dominicano ha registrado una recuperación superior a cualquier otro país del mundo eso tiene su lógica en la crisis que pasamos sanitaria no es que tampoco han hecho nada para ese tema la verdad es que el mundo estaba encerrado y que abrió la puerta la gente salió a caminar y por qué no viajan a Panamá que tiene más del 50% de los hoteles cerrados y quién dijo que está en Panamá no Panamá está activo no no ahora Panamá no tiene las playas de la República Dominicana son atributos nuestros no del gobierno ahora resulta que ni en Colombia ni en Brasil ni en Argentina ni en Chile la gente viene aquí porque este es un país que tiene que montaña tiene playa y mujeres hermosas definitivamente creo que después del calor verdad del turismo hay un dato importante Rubén Maldonado vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados y miembro de la Dirección Política de esta organización hablaba sobre de Abultar de la figura de Botero que mencionaba el presidente Leónel Fernández y sobre todo decía que parecería que el PRM dice todo lo que le llega del momento para buscar titulares a mí me gustaría sobre todo que usted me analizara y que me dijera cuál es su parecer con relación a la posición que ha fijado el ministro de Industria y Comercio al día de hoy Ito Bisono donde dice que los precios de la canasta básica de la República Dominicana están estables yo me la pusiste en China ajá porque habla 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 pero puede abstenerse de responder porque habla de mi amigo decirle a Ito que este juzgado me duele porque es mi hermano eso cuando me toca decirle puede guardar silencio al director de Aduana a mi querido amigo no es no es por el juicio decirle a Rubén no pero voy a decir el juicio es porque es amigo tuyo no no le voy a decir su juicio voy a decir mi juicio como quiera naturalmente esto lo va a escuchar no se preocupe no yo claro que si no son amigos y son caballeros igual que el querido amigo de Aduana caballero son los batón son dos caballeros ambos miren eso se inscribe en el afán desmedido del gobierno de tratar de aparentar lo que no es hay una conducta y una norma de actuación porque la verdad es que la realidad le está dando la cara las encuestas son muy dramáticas y eso hay que de alguna manera tratar de bajarlo y por eso que tu ves que todos los días hay declaraciones por eso vemos mucho Picasso todos los días mucha promesa mucha de palabra porque en la práctica cuando tu analiza la inversión del gobierno en materia de capital del primer cuatrimetre de este año del 100% del dinero que tenían que invertir solamente pudieron invertir el 26% el 74% se quedó en la salca todavía está de la ejecución presupuestaria no pudieron consumir en materia de los gastos de capital lo que significa que hay ineficiencia para el manejo de las cosas públicas y la inversión pública pero se inscribe en la misma como es posible que esto diga que los precios están estables señores el pollo se está comprando a 110 pesos en muchos de los puestos de expendio pero estable no necesariamente es barato estable significa que seguimos igual es una derrota estable no necesariamente es barato yo me gustaría aceptar como bueno y válido y como un hecho verídico lo planteado por el ministro de industria y comercio porque hay una frase jurídica que establece confesión de parte relevo de prueba es la confesión más notable de la ineficiencia de este gobierno pero este gobierno tiene tres meses que aprobó dos meses y pico que aprobó una ley para traer muchísimos productos porque iba a abaratar pero nos acabas de poner una tasa que estaba en un 2.5% en el banco central hoy está a 7.50 y de 5 y 4 que es la tasa de préstamo 16 17 está a 17 y a 18 tratando de bajar la inflación y no han podido bajarla ¿por qué no la han podido bajar? si en todos los países que se han aplicado esa medida ha reducido no la han podido bajar porque es que hay un problema de fondo y el problema de fondo que existe es que no saben gobernar ¿sabe quién está aplicando esas medidas para garantizar la estabilidad de la tasa de cambio o por lo menos los niveles y la tasa cambiaria bueno el mismo gobernador que tuvo Leónel Fernández y que tuvo Danilo Medina me refiero al gobernador del banco central es el que está atrasando la política monetaria del país maquilla muy bien él también pero vamos a la respuesta con relación al tema de la tarifa eléctrica la fuerza del pueblo ha fijado también posiciones y ha llamado a que se programe este aumento que ya se está aplicando de 9% en la tarifa eléctrica en la República Dominicana a partir ya de esta semana no, no es un tablazo lo que le han dado al pueblo dominicano yo que ustedes sepan que desde noviembre del año pasado aquí hay un aumento de alrededor de casi un 40 un 50% y yo voy a demostrar fácilmente que llamen los oyentes ahorita cuando yo me vaya a ustedes a ver que a quién no le han aumentado la tarifa en más de un 50 y un 60 y un 70% han llamado aquí se han quejado pero y para qué ustedes van a llamar ustedes pagan los 5 que estamos aquí los 6 que estamos aquí no, la gente que levante la mano aquí de ustedes el que su tarifa no le haya llegado si pagaban 10 mil pesos están pagando 20 mil ahora si pagaban 15 mil están pagando 30 yo acabo de levantar la mano tú no pagas más no, estoy pagando menos ¿estás pagando menos? tú eres un héroe tú eres un héroe a mí me ha aumentado tres veces tres veces pero déjeme decir un momentito un momentito yo quiero ser objetivo él quiere decir su razón una cosa es la verdad y otra cosa es lo que usted supone miren yo me mudé hace tres meses y no he podido instalar el aire en mi apartamento entonces mi tarifa pasó de 3 mil a 1.800 el último recibo se lo puedo mostrar ahora no estoy estoy cogiendo calor de nuevo Luis José R y R soluciones o sea tranquilo también la verdad es o sea que es efectivo y es correcto el llamado de apagar los bombillos la verdad es que la señora Cachitore me cobre la policía a mí me ha subido porque yo no quiero que mi compañero siga en esa situación a mí me ha subido más de cinco años la verdad es que realmente con el tema eléctrico hay una situación ¿cuál es el problema? es que este gobierno ha fracasado en todo es que ha fracasado en todo hacemos un pacto eléctrico no exagere oye hacemos un pacto eléctrico en ese pacto eléctrico hacemos una serie de acuerdos en las cuales nosotros como partido participamos pero ese pacto eléctrico no solamente exigía ese pacto eléctrico habla de revisar la tarifa ellos confunden lo de revisar con aumentar pero aparte de eso ese pacto eléctrico plantea que la pérdida había que disminuirla cuando ellos llegaron al gobierno la pérdida era de un 18% ¿saben cuánto están ahora? en un 42% dicen hoy que un 31% ellos plantean 42% es la realidad ellos planteaban y ese pacto eléctrico lo plantea bajar los costos de operación de las EREs ¿qué ha pasado? que cuando ellos llegaron de gobierno encontraron una cantidad de nómina la multiplicaron por dos pero a pesar de que ellos dijeron que iban a funcionar entidades los consejos eso no ha servido para nada el aumento ahí es carrafal pero aparte de eso otra cosa cuando ellos llegan ellos tenían que hacer en enero del 2021 una licitación para comprar el carbón de Punta Catalina llegaron ellos pensaban que esto era una chelsea una fiesta se les olvidó eso pues tuvieron que hacer la licitación en junio en enero del 2021 la tonelada de carbón estaba a 70 dólares ¿sabían cómo tuvieron que comprarla? a 300 y pico de dólares entonces ellos quieren que esos costos de la ineficiencia del manejo del tema eléctrico en República Dominicana lo paguemos entonces nosotros los consumidores del pueblo dominicano y nosotros le decimos a ellos están jugando con fuego están jugando con candela el pueblo dominicano no va a permitir que este gobierno le siga aumentando la tarefa eléctrica de una manera tan desproporcionada de una manera tan abusiva como hasta el día de hoy le han hecho por eso ustedes vieron que desgraciadamente comenzaron a verse ya en muchos sectores de la capital y de la provincia de Santo Domingo y del país protecta violenta algo a lo cual nosotros no queremos que llegar no queremos que se llegue porque eso es un tratorno total para el país pero este gobierno no le está dejando más salida al pueblo dominicano que no sea de protetar porque que puede hacer un simple hombre de pueblo que esté pagando 5 mil o 6 mil pesos de luz y de repente de buenas a primeras como ha sucedido el recibo le llega de 12 de 14 que va a ser y usted cree que eso se puede resolver como dice la diputada Soraya Suárez apagando simplemente eso es parte también del simplismo pero es importante del simplismo del simplismo con que manejamos la cosa aunque ya debo reconocer por aquí públicamente que ella me dijo que no fue eso que ella dijo que ella dijo eso pero también dijo que le pidió al gobierno que dé sin efecto la resolución que ella y eso es lo que ustedes piden también como fuerza del pueblo que dejen sin efecto ese aumento es que tiene que dejar sin efecto ese aumento y llevar a la energía a los niveles reales y más lo que debe el gobierno hacer en este momento quien pagaría el costo porque hay un costo inevitable es que el costo que tiene lo que pasa es querido Chávez es que el costo que tenemos y que estamos pagando hoy de la electricidad está por encima de lo que tenemos que pagar aún con todos los aumentos en términos internacional del petróleo porque es que lo han aumentado desproporcionadamente yo no quiero hablar en primera persona y no lo voy a hacer pero yo les digo a ustedes que la indignación que hay en la sociedad es generalizada porque no hay 5 dominicanos yo creo que en este país que no le haya aumentado la electricidad en más de un 50 un 60% y encima de eso le dicen ahora que le van a aumentar un 9 más a partir del final del mes de julio caramba hasta Dios lo ve lo mucho hasta Dios lo ve hasta Dios lo ve pero el presidente te escucha a ti como he escuchado al país en muchos temas importantes es mi amigo y es un hombre bueno o sea puede estar seguro que tomará nota de lo que tú has dicho aquí pero me han acompañado de muchos funcionarios inexpertos e inoperantes pero es un hombre bueno lo reconozco y lo respeto mucho porque también es un hombre respetuoso la advertencia la advertencia fue clara y precisa es un pico de oro el vocero de la fuerza del pueblo lo ha sido y lo es nosotros vamos a agradecer infinitamente a Rubén Maldonado su presencia en esta tarde yo creo que vamos a tener que tenerlo más a menudo pero hay que buscarle un equilibrio hay que buscarle un equilibrio pero Chávez está ahí haciendo un equilibrio no, no, no un vocero yo soy un moderador un moderador es un vocero que hay que buscar yo además Rubén es mi amigo y yo lo trato con consideración hubo temas que yo no quise ponerles en esta mesa por consideración tenemos que hacer tenemos que hacer un programa especial con los voceros de cada bancada para nosotros para nosotros moderar nivelar nivelar cada cosa mientras tanto nosotros continuamos